Anda, pero bueno, ¿qué haces aquí? No creo que no es que me tengo. Sí, hombre, ¿no te acuerdas de mí? ¿De qué? Que no he cambiado tanto, hombre. ¿Y tú qué? ¿Pero y vives aquí? Sí, lo que me he visto. ¡Qué fuerte! Sí. No sabía. ¿Hay cuánto tiempo? ¿De verdad que no te acuerdas? Para nada, es un recuerdo tuyo. ¿Cómo te llamas? Bueno, pues nada, no te preocupes. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Gracias. ¡Ay, qué casualidad! ¿Qué tal? ¿No te acuerdas de mí? No, porque soy mi Kitsung. ¿No te acuerdas? No, sí, no. ¿No me conoces? Sí. Bueno, gracias. La vida es bella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!